Esta mañana yo estaba haciendo mis maletas y me di cuenta que entre mis maletas y las de Lisa no iba a poder cargarlas todas en solamente un viaje, pero como ustedes saben, al éxito le encanta la velocidad y no iba a esperar, así que digo, voy a ir primero al carro porque ya tenía todo listo, excepto por mis shorts y la camisa que hace dos días usé al gimnasio, así que me puse eso, cogí las primeras maletas, salí, llegué al elevador, espero cinco minutos por un elevador, el elevador al fin se abre, está lleno de personas. Y pienso, la gente exitosa hace lo que la gente no tiene éxito, hace aún cuando hay un precio que pagar y yo sabía que tenía que entrar en ese elevador y pude poner mis maletas entre yo y el grupo, ahí estaba Trina, estaba en el piso número ocho, pero lo que yo no me daba cuenta es que dos pisos abajo había otro director que también estaba esperando entrar en el elevador, así que después de dos pisos, Melanie Nelson está ahí y ella dice, yo he esperado cinco minutos y no voy a seguir esperando y ella entró entre mis maletas y yo, así que imagínense, lo que la gente exitosa hace es lo que personas que no tienen éxito no están dispuestos a hacer y es algo pequeño tal vez que lo estoy diciendo y hay un precio que pagar y seguramente Melanie pagó su precio por hacer eso, seguro que sí, pero eso nos trae a esta sesión porque la anualidad de compras, voy a hablarles a ustedes sobre qué es lo que es la anualidad de compras y lo que no es y también cómo apropiadamente capitalizarla y algunas concepciones equivocadas de cómo las personas piensan que la deben de capitalizar y es hacer lo que otras personas están dispuestas a hacer lo que otras personas están dispuestas de hacer antes de que sea un poco tarde. Hay tres formas en las cuales nuestro negocio puede hacer dinero y es importante que ustedes lo tengan claro y quiero que ustedes lo vean claramente antes de irse de aquí hoy. Número uno, hacemos ganancias instantáneas cada vez que vendemos un producto. El día que usted comienza ya puede comenzar a ganar. El número dos es que cuando nosotros construimos un equipo de otras personas que venden productos y servicios, hacemos ingresos de comisiones y bonos que usted y su equipo vende basado en el margen. Y la tercera forma es que cada vez que compramos algo de nosotros mismos, no solamente estamos teniendo un descuento, sino estamos convirtiendo lo que compramos en ganancias. Y a eso le llamamos la anualidad de compra. Son tres formas y todo lleva el mismo proceso. Así que vamos a hablar de la tercera parte que es el Shopping Annuit y hay un sistema de éxito. Así que rápidamente, nuestro producto número uno siempre ha sido el negocio de OnFranchise y su sistema, el cual es un sistema para que empresarios crean un ingreso continuo significativo mientras que se proviene a los consumidores una mejor forma de comprar. En el centro de esto es nuestro plan de compensación administrativo, que es un plan que yo llamo el plan de desempeño y de anualidad de compras, porque es lo que nos da por el desempeño de nosotros y se pagan el mismo modelo. Es el plan de compensación absolutamente más poderoso que se ha convertido en el mundo que es sinérgico. Es algo mágico. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre una anualidad. ¿Qué es lo que es una anualidad? Es un proceso por el cual, si usted cree una anualidad, usted va a tener un número de pagos fijos y se hacen en intervalos específicos por un tiempo específico. Y para capitalizar una anualidad, usted tiene que contribuir una cantidad de dinero antes que comiencen a pagarle nada. Esa es una anualidad tradicional. Entonces, cuando usted trae el proceso de lo que es una anualidad de compras, en relación a eso, trabaja casi igual, con una diferencia significante, y es que los dueños de un franchise, los pagos, se hacen simplemente por el tiempo y los hábitos de compra que van cambiando. Porque cuando hace esto en un mundo como tenemos colectivo, podemos captar el margen de otros que otros gastan en anuncios y vamos a poder traer a eso una ganancia. El Shopping Annuity no es una compensación diferente del MPCP, sino es una extensión de esta compensación del MPCP. Así que duplicar esto en su organización y en su negocio es lo que crea una ganancia exponencial. Vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué es lo que es una anualidad tradicional? Tienes que tener dinero adicional, extra. Entonces, en la anualidad de compras, usted tiene que tener solamente el dinero necesario para... En una anualidad de compras, usted va a coger el dinero que usted va a usar de todas maneras, para comprando este producto, lo va a redirigir a usted y va a crear el margen para crear la habilidad de poder hacer la anualidad a través de usted, de su concepto, de su equipo. Es una idea, su tiempo ha llegado, y cuando se hace bien y se distribuye correctamente, porque es un sistema de rastreo y no solamente es lo que yo llamo el poder de la compra colectiva, sino también el poder de la influencia de la compra, porque no solamente estamos influenciados por lo que nosotros hacemos, sino por lo que muchas otras personas hacen. Así que podemos referirnos a nuestros márgenes y nuestro ingreso continuo. Y según tenemos mejores márgenes, mejores, mejores y mejores, el bebé está mejor, el bebé está mejor. Lo vemos suceder. Por lo tanto, eso lo lleva a un punto donde vamos a estar mejor y mejor automáticamente. Y entonces, ¿qué pasa con un margen que se va haciendo mejor y mejor? Más bebés y más y bebés para usted. Y con el poder de las personas, con el poder de los números, con el poder del sistema de rastreo, con el plan más poderoso de compensación en el mundo, con las ventajas de nuestro negocio de shop.com, el tiempo ya es aquí, ya está aquí. Este es el momento, no puede pararse. Y va a llegar un momento donde nuestra influencia va a ser tal, porque ahora mismo para algunos de los grandes, nosotros somos solamente un algo pequeñito, pero según nuestro impacto crezca, va a crecer más y más y más, y vamos a crecer y a tener el margen más para acá. Y luego nuestro impacto va a ser más fuerte que el de cualquier otro en el mundo, y van a venir muchos más bebés y más y bebés. Esto es cuestión de tiempo. Nosotros somos el futuro, ya ha comenzado, pero estamos en un momento perfecto, porque la realidad es que es la verdad. Y tenemos que despertarnos, si no lo hemos despertado todavía, porque quiero que entiendan algo, no es algo en lo que podemos creer cuando lo veamos. Usted tiene que entender, nuestro impacto colectivo es lo que va a hacer que esto suceda, no que todos vamos a hacerlo porque comience a suceder. Es que tengo que creer para poder verlo, porque entonces así sucede. Una vez que ya tú lo ves, ya estás tarde. Y eso lo he escuchado muchas veces de muchas personas en todos los niveles del negocio, y tenemos que comprometernos y hacer lo que sucede, que suceda porque estamos en un momento perfecto. Y tenemos una economía que rápidamente va cambiando, y las tiendas al detalle están desapareciéndose, y el mercado de uno a uno está reemplazando el mercado en masa. El año pasado tuve una experiencia en una conferencia, habían como 200 personas en una conferencia, y lo que aprendí de algunas de las personas en este mundo de ventas al detalle, me confirmó que estamos nosotros en el lugar perfecto, porque el mercado de uno a uno está reemplazando el mercado en masa. Y cuando yo comencé este negocio, yo le dije a una persona temprano en el negocio, me gustó esto, tenía 23 años, y pensé, en aquel momento yo tenía una industria de construcción, y me gustaba más el llegar a ser un empresario de esta forma. Me fui a Full Time a Marker America, y me acuerdo que cuando yo me dije, soy empresario, y cuando alguien te dijo, ah, eres empresario, también te votaron, te están tratando de buscar otro trabajo, pero ahora todos quieren ser empresarios. Un amigo que no pensé que nunca iba a hacer esto, ahora es un empresario porque se la pasa comprando y vendiendo cosas. Todos quieren hacerlo, así que es una tendencia grande, y estamos nosotros por delante, y estamos en un momento en la industria único. Esto es lo que me estaba provocando esto en mi mente. Fui a esta conferencia el otro año pasado con 200 personas, ejecutivos de Pandora, Google, Amazon, iHeart Radio, y era caro ir ahí, pero fui porque hay una cantidad de personas de calidad acá, yo quería conocerlos, y algo pasó. Y me di cuenta que de lo que J.R. había estado hablando tanto tiempo, como siempre, era verdad. ¿Cuántas personas se dan cuenta de eso? Él lo ve antes de que sucede. Y estoy sentado ahí, y hay un panel en el escenario, y no recuerdo ahora las otras compañías, pero sé que Google y Amazon estaban ahí, ejecutivos de alto rango, estaban hablando, y están diciendo, y déjenme decirles, Shop.com está posicionado exactamente para liderar el mundo, porque como muchas personas saben, Google fue el motivo por el cual Amazon llegó a ser Amazon. Tuvieron todo tipo de anuncios en Google cuando era barato. Entonces, Google y Amazon están hablando en este panel, y lo que sucede es que lo que Google está diciéndole a los mercaderes allí de estas compañías importantes, ¿cómo van a ir al próximo nivel? ¿Cómo van a impactar? ¿Cómo van a hacer a los consumidores? ¿Cómo van a hacer que los consumidores, de nuevo, presten atención a los anuncios? Porque ya no lo hacen, y no importa lo creativo que sean. Y de momento, el hombre de Amazon se pone bravo, y el hombre dice, mira, Google, nosotros te apreciamos, y sabemos por qué estás aquí, pero quiero decirte, hay un problema grande que todos tenemos aquí, como compañías y organizaciones. Y esto fue lo que él dijo. El año pasado, solo 7% de las personas hizo compras decididas por anuncios. Y es porque, debido a la tecnología, debido a la manera que las personas se comunican, ahora mucho más que antes, el 23% de las personas hacen sus compras de acuerdo a lo que alguna persona les recomienda. Y tenemos que buscar una forma, miren lo que dijeron, tenemos que encontrar una forma de que los consumidores hablen sobre nosotros, de nuevo, porque eso es lo que va a hacer que las personas compren. Se dan cuenta que tenemos la respuesta de esto, nosotros ya, tenemos cientos de miles de personas con muchos clientes que tienen relaciones auténticas, que usted siempre va a escucharlos a ellos, un amigo o alguien que conozca en persona. Y hace años atrás, usted tenía que saber lo que estaba pasando, pero ya hoy no, porque ya hoy usted le puedes preguntar a las personas con la tecnología, con los medios sociales, y lleva a los anuncios a ser totalmente innecesarios. Y nosotros estamos ya tan por adelante que tenemos esa forma de influenciar el 93%. Ahora, déjame hablarte de esto. Hablándote de esto con cuidado, 218 anuncios globales con todas las compañías fueron 123 mil millones de dólares para pagar por comerciales de radio, por comerciales de Facebook, de Google, pancartas, más de medio billón de dólares al año y creciendo. Y solamente impacta el 7%. Nosotros tenemos un modelo que ayuda a impactar el otro 93% y tiene que ver solamente con nosotros al frente de la parada liderando con el Shopping Annuity. Y por eso hicieron esa conferencia. Querían ver cómo, de qué manera los consumidores iban de nuevo a hablar de ellos. Querían redistribuir esos dólares de publicidad tratando de crear formas de volver a ser influenciables para que los consumidores hablaran de ellos y compraran las cosas. Y ahí es donde venimos nosotros. Esto es lo que pasa en el mercado. Nosotros obviamente hemos cambiado el juego. GEAR y el equipo han cambiado todo esto con la anualidad de compras, con el agregado digital, con no solamente el poder completo de compras, sino también la influencia, porque es usted, más las personas que usted conoce y que ellos conocen. Y nuestro sistema de registro que nadie lo ha hecho antes en el mundo, esto lo podemos captar el mercado, el margen. Nosotros lo podemos captar y podemos ponerlo de nuevo en el plan de la compensación para pagar a las personas que han creado la demanda. Así que la realidad es esta. paga ventas al detalle, volumen y los gastos que usted tiene van a regresar a usted parte de ellos como ganancia. Así que de nuevo, rastrea todo sobre nuestros afiliados y te sigue continuamente, continuamente, continuamente. Es lo más brillante del mundo. Pero recuerde que las cosas cambian y yo le estoy diciendo esto a ustedes porque hay un momento en el cual va a haber un cambio donde y no sé cuál es el número de un franchise que necesitan ser o el volumen, pero cuando lleguemos a ese punto, estas compañías que solamente nos dan 1, 2, 3, 4% porque tienen que pagar por el marketing en todos sus más canales, cuando les enseñemos que nuestra influencia tiene más poder que otras, van a poder, van a darnos a nosotros el margen de ello para poderle pagar a ustedes ese ingreso residual. Miren a Uber, cambiaron al mundo. Ellos no tienen un solo taxi, sin embargo, es la compañía de taxi más grande del mundo. Facebook. Jair dice que el punto está, el momento está aquí, que comienza con todos nosotros. seguro que sí. El, 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 quien, quien, quien más vende libros no tiene ningún libro. Y cuando piensas así, hoteles, igual, y somos la primera plataforma que atrae influencia colectiva, y vuelve a clasificar esos márgenes y los lleva a los bolsillos de los, de los, de las personas. Típicamente, lo, 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 lo peor en la cadena de la, lo peor en la cadena de distribución. pero ustedes tienen esas ganancias para ustedes. Estamos en el momento perfecto con la compañía perfecta. Las personas quieren la oportunidad y uno a uno está reemplazando el mercado en masa y podemos liderar y es cuestión de ir, salir, dejar las excusas en casa y hacer que suceda. Así que, ¿cómo vamos a capitalizar esto? ¿Cuál es la mejor forma y la mejor apropiada de que esto suceda? Todo comienza con ajustar cómo usted compra. Así que, rápidamente, uno, crear bebés con productos exclusivos. Eso es lo primero. Llene su casa con productos exclusivos de Market America. El próximo paso, crear y beber con los productos de Super y beber. El 3, llene lo que falte que no esté ahí con las tiendas que son afiliadas de nosotros. Y cuando yo hablo de construir, yo antes, como les dije, era constructor antes de empezar este negocio. Si usted va a construir una casa, la parte del casco de la casa es el MPCP. Ese es el plan de la compensación. Ese es la estructura. pero ¿cómo la acabas? Porque tú no puedes simplemente vivir en una estructura. Luego tienes el bebé. Ya después que hiciste el techo, las paredes y demás, tienes que acabar, tienes que hacer la óptima vivible. Tengo que instalar paneles de mampostería. entonces, ese es el bebé de cartón de yeso y esos son nuestros productos exclusivos. Luego, puedes ir a las tiendas asociadas y puedes comprar la pintura y las demás cosas necesarias para acabarlo. Y esta es la cosa. Yo veo muchas veces a las personas que vienen aquí y no se dan cuenta de esto. Piensan que el Shopping Annuity es comprar algo de Shop.com y lo que hacen en esta analogía es que cogen un totalmente se confunden. Lo que sucede es que puedes tú, por ejemplo, acabar las, pintar las paredes sin que esté ahí el cartón de yeso, el shit rock, por supuesto que no. Dennis, antes de IPV tú vivías ya en una casa y era una casa maravillosa que te dio, te hizo mucho dinero pero no tenía pintura. Pero tú puedes vivir en una casa sin pintura, ¿no? Pero cuando llegó el IPV y tal vez eso es inclusive eficiente, pero cuando tú agregas el IPV lo cambia todo. Así que no sé si me hago entender, el uno IPV es exclusivo, el dos super IPV de asociados, luego los asociados que vengan a cubrir lo que no tenemos y enseñar al equipo a hacer lo mismo. Así que todo comienza aquí. Cuando yo gasto el dinero quiero asegurarme de que me dé la mayor parte del retorno posible, entonces se encuentra una oportunidad para comprar nuestro propio producto, nuestro propio producto que me da lo mejor de la inversión. Ahí es donde voy yo a poner el dinero y cómo llego a los precios. Y el precio es irrelevante porque cuando usted duplica esto en un equipo, usted hace más dinero de lo que el producto cuesta de todas formas. ¿Entienden? Entonces, primero el bebé y va de MAC a modelos de Clinique a todos son mejores productos pero también le dan el mejor retorno en su inversión. Usted si usted compra algo de una tienda aunque sea una tienda asociada cuando teníamos nosotros ese producto usted no está ayudando. Obviamente Snap por ejemplo es una gran analogía usted compra de usted mismo lo usa entonces usted se mueve de todo lo exclusivo a los afiliados perdón a las marcas de Shopping Anuity de los Super y BB que son exclusivos pero de nuevo usted llena su casa con todo esto con los Super y BB con Shopping Anuity y después y solo después entonces usted va a otros BB y luego puede ir a las tiendas asociadas al Shop Local a través de shop.com y cambiar la manera que tú compras a través de tushop.com y hay muchas grandes tiendas en ese proceso también eso es para acabar miren el market está el mercado está esperando por nosotros esa conferencia que yo asistí estaban buscando lo que nosotros tenían están esperando que el impacto esté y ya nosotros lo tenemos y cuando usted lo hace bien cuando usted duplica esto en su organización creciente el margen los 623 mil millones de dólares en crecimiento van a redistribuir esto a través de este modelo ya lo veo porque no hay otra forma que pueda impactar la manera de hacerlo y cuando eso lo haga estas compañías van a empezar a poner este margen encima de su organización y usted va a crear el ingreso residual más grande lo que hemos hecho hasta ahora va a parecer como algo que solamente está comenzando pero todo tiene que ver con usted como dice llegar el punto donde somos eso que va a causar este cambio es nosotros sin nosotros esto no pasa no es que lo voy a creer cuando lo vea sino es hacerlo para después verlo muchas gracias gracias ¡Gracias!